Positividad, es lo que necesitamos, lo dicen los psicólogos. Positividad. Yo me voy al INEM cada día con una marcha. Es una lata el trabajar. Pero es lo que necesitamos. Los tiempos duros unen a las personas. ¿Por qué? Porque equiparan. El INEM equipara. Nos pone a todos al mismo nivel. Tú llegas ahí a la puerta del INEM y dices, mira, mira el primero, mira, mira. Catalán, hola ahí, tu huevo. Senegalés, hola ahí. Rumano, hola ahí. Marroquí, 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 marroquí. Y dice, uy, y esos siete enanitos. ¡Ah, mira, ecuatoriano! Sí, sí. Estamos todos. Que vosotros diréis, ¿y los chinos? No, chinos no hay porque el INEM todavía no está en venta. Saldremos adelante, saldremos adelante. Lo dice la Merkel. La Merkel. Los alemanes. Nos van a sacar de la crisis los alemanes. Un pueblo que está en toda la guerra. Primera Guerra Mundial, Alemania. Segunda Guerra Mundial, Alemania. Ahora con todo el follonazo. ¿Quién hay? ¿Quién está ahí? Alemania. Ellos nos van a salvar. Un pueblo que consume una media de 131,8 litros de cerveza por ciudadano y año. De media. Se la beben a temperatura ambiente, incluso hasta caliente. ¿Qué diréis? Pero la Merkel no bebe. No bebe ahora. Mira qué cuerpo tiene. Se ha reencarnado en un barril. Estaba ahí un día ella con su papa de cerveza caliente. ¡A por España! Estaba ahí Artur Mas. Ellos son catalanes. Artur Mas. Dios no los ha dado a los catalanes. Artur Mas. Que no quiere ejército. Dice Artur Mas. Que si Cataluña se independiza, él no quiere ejército. ¿Por qué? Porque es listo. Es un tío inteligente. Artur Mas sabe que si Cataluña se independiza, nos ataque quien nos ataque. Entre por Tarragona, Girona o Lleida. Cuando llegue a Barcelona no nos puede hacer nada. porque el presupuesto de defensa se lo ha gastado pagando peajes. Artur Mas. Tienes que beber más. No, yo bebo cava. El cava es una mierda, tío. Bebe whisky o cerveza caliente que te dan ganas de matar. Te pillas un pedo de cerveza caliente. Hasta las trancas. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Y cuando ya no hay nada que te dé asco, nada de nada, a la Alicia Sánchez Camacho vas y te la follas. Venga, venga. Y luego va la Merkel y le dice, ¡Merkel! Guten Tag. Hagen Dach. Nueces de macadamia. ¡Merkel! Habla catalán. No, es que no sé cómo es. Es como el español, pero pagando. Es que los catalanes sois muy ratas. Bueno, yo un poco sí, ¿eh? A veces pongo la calefacción tan baja que enfría. ¡Qué manía con los catalanes, ¿verdad? ¡Qué manía con los catalanes! En vez de mirar lo positivo, en vez de mirar que a los catalanes esto que nos está pasando nos mola, nos gusta. Porque históricamente se ha demostrado que es así. Los catalanes nos encanta que nos jodan. Nos encanta pagar. Que nos suban el IBI, el ABA, el OVO, el IRPF, la LUE, el GAL, los peajes, los peajes. Yo voy para que peajes. Venga, hay peajes, venga. Yo voy por Andalucía con mi coche. Y viene un cartel. Autovía libre de peaje. Digo, pues me salgo. ¡Qué manía! ¿Qué pasa con los catalanes? Somos una gente única en el mundo entero. Situados en el globo terráqueo en un punto estratégico. Como tenemos únicos, tenemos una lengua que nos identifica y es rica. Nosotros en catalán tenemos las L-geminadas, las C-trancadas, y gracias a Convergència y Unión ahora también tenemos las R-talladas. Los catalanes, yo creo que es por envidia. Ya dices, ¿qué pasa con los catalanes? ¿Qué pasa? No, es que tenéis muchas cosas. ¿Pero qué tenemos? ¿Tenéis los castellers? Patrimonio, cultura. Digo, que diga la verdad, hombre, que diga la verdad. Los catalanes inventamos los castellers porque dijimos, un sobralata, un sobralata, un sobralata, un sobralata, un sobralata, un sobralata, llegamos hasta el cielo y ponemos un peaje para los aviones. Gracias. Gracias. ¡Gracias!